Suman más adhesiones al proyecto de José Rosa Seispuro Torres de la Alianza Unidos por Ti, de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Dos ex maestras del Cádiz, Servando Marrufo, se suman al proyecto del cambio. Decirles, amigas y amigos, que me da mucho gusto hoy también escuchar los comentarios de mi amigo Servando Marrufo. Muchísimas gracias por el compromiso, por la voluntad de ustedes de sumarse a este proyecto. Igualmente, los comentarios del ingeniero Alfonso Sánchez, muchísimas gracias. Y de nuestro amigo, compañero Jesús, gracias por tus comentarios también. Indudablemente también a mi amigo Manuel Payán, le agradezco como siempre. Tú sabes, Manuel, que el compromiso que tenemos con la gente del campo no es de hoy, ha sido un compromiso permanente. Decirles que para un servidor como candidato a gobernador, el que a diario se sumen ciudadanos, dirigentes sociales y políticos, es una muestra de la confianza que los ciudadanos tienen hoy en el cambio que vamos a tener el próximo 5 de junio. Las ex maestras de este sistema se pronuncian a favor de José Rosa Saiz Puro y José Ramón Enríquez. Nosotros nos sumamos con el licenciado, siendo él la única posibilidad ya de resolver nuestra situación laboral, puesto que habemos compañeros que tenemos alrededor de 14 años dentro del sistema y no tenemos ningún tipo de prestación, la mínima. La represión sí, sí la temimos en algún momento, ahora ya no, de hecho nosotros pues ya estamos liberadas, ¿verdad? A nosotros ya nos cortaron el pago, nosotros ya, pues se puede decir que estamos despedidas.